hola hola amigos buenas noches yo soy su amigo alucar m desde el centro de san juan checando la decoración de la navidad de 2023 la decoración navideña y pues como ven estamos en la parte de la fuente de san juan de los lagos y pues atrás tenemos catedral basílica y el tapanco donde se están salvando los eventos ha habido mariachis ha habido banda y más cosas para la virgen de san juan por los 400 años de milagro entre otras cosas yo no he podido grabar pues realmente batallando por celular y por un poquito tema de salud pero pues aquí andamos que esperemos que el 8 de diciembre si estemos aquí presentes voy a empezar a mandar mensajes para ver si se ocupa permiso especial para grabar de cerca o vamos a ocupar algo para la prensa después como pueden ver en cuestiones de aquí de la plaza pues algo algo sencillo pero muy bonito en su barquito para tomarse la foto y pues aquí me gusta lo que hicieron como tipo de los muertos pero más un poquito más distinto vamos a salir por fuera y pues vamos a pasar entre los altos nomás porque pues así como que puedes ver retiraron un poquito lo que pone de león y pues ahí se ve bonito hay entre muchas cosas pues sí cambia mucho la diferencia aquí pues el tipo arco no sé y pues eso sí se ve bonito aunque hay un combinado más colores a mi opinión pero sí se ve bien creo que hoy va a haber eventos también no sé de qué tipo aquí en tapanco de catedral por lo de los 400 años también va a venir una banda a tocar para la virgen de san juan aunque no me acuerdo cuál ahí está el itinerario en su página oficial de catedral basílica creo que los eventos y las cosas que le están trayendo a la virgen de san juan por sus 400 años de milagro ahí va variadito pero sí bueno si es algo es algo bonito se ve interesante aunque pues pues sí cambia mucho las cosas mucha diferencia pero vamos a ir a lo que sería el pocito del primer milagro donde están remodelando la estructura para ver cómo se ve ahorita que todavía tienes poquita luz del día ya no es mucha literalmente la plaza se ve muy brillosa por todo por todas las luces y estos arcos por eso se ve muy brillosa